Señores, aún existen victorias que conquistar en la República Dominicana para todas las mujeres. Elisabeth Almonte, adelante Elisabeth. En 1942, por primera vez en la historia dominicana, se ejerció el sufragio como un derecho que en la actualidad resulta normal y básico, pero que costó muchos años de lucha por parte de las mujeres feministas de la época. No fue una dádiva, sino una conquista. No fue hasta 1934 cuando, durante el gobierno tiránico de Rafael Leonidas Trujillo, se organizó el voto de ensayo para las mujeres. El 16 de mayo de 1942, éstas pudieron votar de manera oficial. Este 16 de mayo se conmemoró el 80 aniversario de la oficialización del voto femenino en República Dominicana. Los registros indican que el país fue el primero del Caribe en permitir el voto femenino. Sobre el voto a la mujer prestó su testimonio la locutora María Cristina Camilo, quien a sus 103 años de edad pudo contar la experiencia de votar por primera vez en suelo dominicano. Logramos por lo menos, Paribe, sentirnos mujeres libres. Esas cosas te hacen sentir a ti como que tú eres algo importante. La lucha por el voto femenino en la República Dominicana inició el 14 de junio de 1927, con la conformación de un club llamado Nosotras, cuyo fin era velar por la hoy llamada sororidad, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas. El mejoramiento de las condiciones sociales del niño y la mujer y el apoyo a las manifestaciones culturales. El primer sufragio contó con la participación de 26.242 mujeres. Una conquista pendiente, sobre todo, que tiene que reformar el control de la sociedad. Y esas mujeres fueron excepcionales. Esas mujeres fueron realmente vapas, trabajadoras, arriesgaron sus casas, sus vidas. Era una decisión que contaba con ramas, esparcidas por todo el país. Y yo creo que fue algo muy hermoso. La mujer se ha ganado a pulso su lugar en la política y, al menos en los últimos 14 años, ha demostrado su valía y peso electoral, convirtiéndose en elementos claves de la victoria de los mandatarios en diferentes periodos. A propósito de la fecha y en un acto solemne, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el presidente del Senado, Eduardo Estrella, se conmemoró la importante fecha. En una actividad organizada por la Comisión Especial, presidida por la senadora Farideh Raful, rindió tributo al movimiento femenino Las Sufraguistas, que hace ocho décadas consiguieron que las dominicanas por primera vez pudieran tener la decisión de votar. Firmeza de pensamiento y criterio, desafío en un tiempo cautivo de regímenes de fuerza y déspotas, servilismo soez y tiranías desconocedoras de toda expresión social progresista. Las sufragistas estremecieron aquel recinto autoritario despótico del reordenamiento legal, encarando el desafío de una sociedad atrasada y haciendo valer sus postulados, visibilizando sus derechos políticos de cara al porvenir de las luchas de género, cimentando en la voluntad popular el derecho de elegir y ser elegidas. El voto femenino es un acontecimiento trascendental que reivindicó el derecho que hasta 1942 había sido cercenado, no obstante la mujer tener ganado su espacio, fruto de su participación protagónica en todos los ámbitos de la sociedad. Esa lucha ha sido constante y fruto del largo trabajo del movimiento de las sufragistas, encabezado por Abigail Mejía, hace ocho años, ocho décadas, el Congreso Nacional aprobó el derecho al voto de la mujer para que al fin pudiera manifestar sus preferencias, voluntades y reflexión social en las urnas. Desde la elección de Milagros Ortiz Bosch, compañera de boleta electoral del Partido Revolucionario Dominicano PRD, junto al candidato a presidente de aquel entonces Hipólito Mejía para el periodo 2000-2004, pasando por Margarita Cedeño y los gobiernos del presidente Medina 2008-2012, 2012-2016 y 2016-2020, y en la actualidad con Raquel Peña y Luisa Binader, se demuestra el peso femenino de las mujeres como compañeras de boleta. Cristina Lizardo, por su parte, entró a la historia como la primera presidenta del Senado en la República. La Ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, ordena que los partidos otorguen al menos el 40% de las candidaturas a cargos de elección popular a mujeres. También la Ley sobre Régimen Electoral establece que las candidaturas congresuales y municipales se distribuirán de acuerdo a lo establecido por la Ley 33-18. Para las pasadas elecciones generales de 2020, el padrón general de la Junta Central Electoral fue de 7.529.932 votantes, de los cuales el 51.1% era femenino. Históricamente, los datos siguen arrojando que las mujeres son las que más acuden a las urnas en el país. Elizabeth Almonte, Teleuniverso al Día. Aplauso, aplauso para ese ser tan especial. Las mujeres, sin ellas seríamos los hombres, una mojiganga.